La cueva de Salamanca La cueva de Salamanca es un enclave legendario de la ciudad, donde según la leyenda popular impartía clases el diablo. La cueva se corresponde con la cripta de la iglesia de San Cebrián, mandada a tapiar por la reina Isabel, la católica. La obra de Raúl Lefebvre, publicada en 1464, atribuye a Hércules la función de una academia donde se impartían enseñanzas mágicas en una cueva de Salamanca. Durante siete años, a siete estudiantes, el demonio daba clases de adivinación y otras artes tenebrosas. Terminada la carrera, echaban a suertes y uno de ellos quedaría en manos del diablo. El marqués de Villena, alumno aventajado, consiguió escapar con vida, pero tuvo que dejar en manos del malvado su sombra, por lo que quedó marcado de por vida como uno de sus adeptos. Música En 1993 comenzaron las excavaciones en la cuesta de Carvajal, constituyéndose la zona arqueológica formada por la Torre de Villena, la planta de la Iglesia de San Cebrián y la Cueva de Salamanca. El escritor portugués Francisco Botello de Moraes sitúa en 1734 en esta cueva la vivienda de la Madre Celestina y una demonesa, María Álvaro, con cuerpo de mujer y patas de cabra. La Iglesia de San Cebrián La Iglesia de San Cebrián